Susie era una niña muy feliz que solo pensaba en juguetes. Ella creció y se enamoró de un chico de su escuela. Cada día que pasaban hablando, ella más se enamoraba. Ya de novios, quedan de encontrarse en el parque. Después de un rato de hablar, deciden ir a la casa de Evan. Estaban tan apresurados de ser el amor, que olvidaron los condones. Después de una semana, Susie se sentía muy mal, le daban mareos y no comían nada. Susie llamó a Evan para que se encontraran en el parque. ¿Para qué me necesitas con tanta urgencia, muñeca? Es que estoy embarazada. Ese niño no puede ser mío, solo lo hicimos una vez. Evan se fue y jamás supo de él. Susie tuvo que dejar sus estudios para mantener a su hija. Un embarazo a temprana edad puede cambiar tu vida. Por eso, vívela con responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!